Deportes Uno de los factores sobre tu consulta De por qué perdimos la clasificación Ellos hicieron muy bien su trabajo allá Nosotros aquí necesitábamos Forzar el juego diferente Iniciamos así Tuvimos nuestras chances para Poder marcar Al inicio de cada tiempo Especialmente en el primer tiempo Dos o tres muy claras Y después ellos Se prevalecieron en varios momentos Especialmente su Su posesión, de su tenencia Que lo hacen de forma casi que perfecta Y nosotros con la exigencia De salir a buscar, a marcar alto A intentar recuperar para hacerles daño Yo creo que pasó por ahí De la capacidad del rival Del esfuerzo que hicieron Los muchachos, del acompañamiento De la gente que fue único Espectacular y nosotros Cuando Creamos nuestras chances No invocamos No convertimos Después ellos también Aprovecharon bien Al final ya El tener muchos espacios Con el hombre Además RCC Noticias Llega gracias a Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECOPROD Inverfín Record Electric Grupo Hilagro